Siguiente, por favor. Hola, ¿sí? ¿Vos sos el que soluciona problemas? Sí, ve a mi amigo, solucionador de problemas rápidos. No el mejor del mercado, muchachos. Eso sí, ante cualquier reclamo, ese es el eslogan, no devolvemos el dinero. Obviamente, el que sea. Bueno, nuestro problema es que queremos salir. Bien, ¿qué pasa? Me decís que quiero salir, pero ¿cuál es el problema? Nuestro idioma es el cristiano. Ah, esos papás son los peores. La verdad que yo los entiendo porque mi papá también era cristiano. Y eso te prohíben hacer de todo, te dicen que no, que tenés que ir a la iglesia. La verdad que, chicos, me dan un poquito de lástima. Así que, ¿saben qué? Por hoy, y solo por hoy, les voy a dar una solución a mitad de precio. Yo tengo acá dos entradas para un recital cristiano. Bueno, un recital. Este recital en realidad no existe, ¿no? ¿Entienden? Ustedes díganle a sus papás que van a ir a un recital, que es cristiano, que van a estar en una iglesia. Ellos seguro les van a decir que sí, que están contentísimos con ir, que esto, que lo otro. Y después hagan lo que quieran. ¿Ok? Eso sí, no sean pavos, no les entreguen las entradas, son truchas, se van a dar cuenta. ¿Ok? ¿Se va a funcionar? No, no, no va a funcionar, chicos, no se preocupen. ¿Estás seguro? Totalmente. Está impreso en el mejor papel higiénico. Así que, chicos, allá en la entrada está Margarita, que les va a cobrar una consulta y las entradas, ¿sí? Traen plata, ¿verdad? Bueno, listo. Chao, chicos. Chao, chicos. Siguiente. Necesito que me ayudas con tu familia. ¿Y cuál es el problema que tenés con tu familia? Que necesito un bolón que en mi casa se pelean todo el tiempo y a mí, todas las escuelas contra mí y yo, la verdad, es que me va. Claro, se pelean y ellos se se la agarran con vos. Sí, todas las escuelas contra mí, así que... Bueno, lo que tenés que hacer es fácil, o sea, es muy sencillo tu problema, empezá a manipularlo. Agarra cuando estás con tu mamá, decís, no, che, no sabés lo que dijo papá de vos. La sopa que hiciste el otro día era asquerosa. Dices que no sabes cómo podés cocinar tan mal. Va con cuando estás con tu papá, lo mismo, que si es un inútil, que no sirve para nada, que no puede arreglar el baño, lo que sea. La idea es que ellos se separen y después solígate a vivir la vida, vas a tener dos cumpleaños, es más, esta se la regalo. Cuando vos, cuando tu papá ya está separado y vos quieras que alguno te dé algo o te deje salir a algún lado, vos decíle, que estás con tu papá, decíle, no, pero a mí mamá me deja. Vas a ver cómo te dejan hacer lo que quieras seguro. ¿Pero va a funcionar seguro? 100% garantizado. Ante cualquier problema no te devolvamos el dinero. ¿Estás asegurado? Totalmente, no te preocupes. Bueno, asegurado no, a ver, quizás un 30%, pero no te preocupes que te va a llegar. Vos tenés cara de hacer ese 30%. Así que nada. Bueno, siguiente, por favor. Aguastá, vos sos el de la propaganda. El de la propaganda es que levantan las manitos. Y te dicen... Pará, 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 pará. Soliciona tu vida, soluciona tus problemas. Vos sos, dale la mano. Aguastá. Me atendió Margarita. Aquí venís. Vaya arriba, Margarita. Así mismo. ¿Tú, Margarita? ¿Solucionás problemas o abardearte? ¿Qué impacta? Porque si te vas a abardear, al otro lado. No, no, mucho respeto. Mucho respeto. Bueno, ahora, dale, empecemos de nuevo. ¿Qué problema tenés? Mi novio me dejó. ¿Cuál es el problema? Mejor, viví la vida. ¿Para qué quieres mandar con novio? No, los malos que me dejó a mí, pero... No se los usamos. Pero lo que ver de esto es que me dejó un guache en la panza. ¿Vos cómo pensás que yo voy al baile con los pibes? Todos bailando. ¿Y pensás cómo voy a quedar? Ah, pero eso no es problema. Mirá, yo tengo acá el número de un par de médicos. Son cirujanos. Ellos te van a sacar tus problemas, ¿sí? Son los mejores, obviamente. Tuve que robar, ¿eh? Con los pies de tropezón, con la cara. No te hagas problema. ¿Qué te he pensado? Son los mejores. Te digo, esto... Te tengo en todo lugar, ¿sí no? No, te preocupas. ¿Sabes la cantidad de gente que me viene a amenazar? Estamos en paz. Hace una cosa. Anda con Margarita. No la vas a decir, por favor. Vaya, Margarita. Vaya por tonta. Anda, yo te voy a dar los números de teléfono. Comunicate con los doctores. Vas a ver cómo te sacan esa enfermedad que tenés. Bueno, ¿qué te fijas efectivo? Dale. Lo hice la probando también. Obvio, obvio. No te devolvimos el dinero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.